Cuéntame sin recelos de lo que hay en tu vida O acaso tu cariño me está odiando ya Yo quiero saber algo sobre ese cambio tuyo El por qué tanto orgullo y tanta vanidad Te hago estar por hoy porque me duele mucho Que me hagas un desprecio sin darme una razón Yo puedo a ti jurarte que no tengo pecado Tan solo para amarte me queda un corazón Dime que aunque me muera o se rompa este pecho Yo quiero asegurarte de cuál es tu intención Te hago la promesa de nunca molestarte Pero no quiero engaños para mi corazón Cuéntame sin recelos de lo que hay en tu vida O acaso tu cariño me está odiando ya Yo quiero saber algo sobre ese cambio tuyo El por qué tanto orgullo y tanta vanidad Te hago estar por hoy porque me duele mucho Que me hagas un desprecio sin darme una razón Yo puedo a ti jurarte que no tengo pecado Tan solo para amarte me queda un corazón Dime que aunque me muera o se rompa este pecho Yo quiero asegurarme de cuál es tu intención Te hago la promesa de nunca molestarte Pero no quiero engaños para mi corazón Yo quiero o no quiero siempre Lo que hacemos es una creencia jajaja Puedo ser que solo a ti выбora Tienes ser que solo a ti Estar para amarte En la creencia jajaja La creencia jajaja La creencia jajaja Cién損 de ocurre zar